A Paz y Visión Mundial Hoy se realizó una capacitación por parte de A Paz y Visión Mundial dirigida a los líderes comunitarios de Cutiapa donde se trató el tema de la alerta Alba Kenneth y sobre la violencia contra la mujer. La Procuraduría de los Derechos Humanos junto con A Paz coordina ya por varios años lo que son diferentes capacitaciones a líderes comunitarios. El día de hoy estamos reunidos precisamente para realizar una de estas capacitaciones. Durante este mes estaremos realizando varias enfocadas precisamente a reforzar dentro de estos líderes comunitarios lo que es la Ley de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia hablarles un poquito sobre lo que es la Ley Alba Kenneth y también reforzar un poco sobre lo que es trata de personas. Sabemos que son temas que en determinado momento es difícil que ellos tengan acceso a ellos en sus comunidades es por eso que A Paz tiene la iniciativa de realizar estas capacitaciones nosotros como Procuraduría de los Derechos Humanos nos sumamos a esta iniciativa ya que es importante que en nuestras comunidades las personas estén enteradas sobre la legislación vigente sobre las leyes que apoyan en favor de los derechos de la niñez y la adolescencia y estas personas como líderes comunitarios son el perfecto enlace entre las instituciones y la población en general para que este mensaje pueda llegar y ante todo para que en el momento en el que lo necesiten puedan ellos buscar la ayuda idónea y poder orientarse con respecto a lo que la ley establece en Guatemala. ¡Gracias!